Autoridades de la Comisión Permanente de Contingencias COPECO recibieron hoy por parte de Loto varios implementos que serán utilizados en esta campaña verano 2014. Va a estar distribuido en los principales ejes carreteros lo que es la señalización de tránsito las carpas estarán ubicadas también en áreas que permitan darle una mejor atención a los viajeros y a los veraneantes.